¡Suscríbete al canal! Y estoy usando uno de 480 x 800 píxeles Se ve más grande que en el que vimos en el primer video de Android Vamos a proceder con la aplicación en Android Que será Android TCP Es el nombre de la aplicación Le marcamos que es para Android Y le ponemos QWidget Ahora aquí vamos a agregar el módulo Network Y aquí QMake CXXFlags Más igual a menos STD igual GNU más más 11 Aquí vamos a poner class QTCP Socket Y aquí QTCP Socket M Socket Aquí vamos a incluirlo QTCP Socket M Socket es igual a GNU QTCP Socket Vamos a conectar el socket con la señal QTCP Socket Ready Read Y ahorita vamos a continuar por acá Mientras Mientras Ponemos aquí Un botón Y un list widget acá Ponemos esto Más o menos así Aquí le ponemos conectar Cerramos esto Por acá Ponemos QTextStream QTextStream T M Socket Y aquí hacemos la lectura del socket ReadAll AutoTexto Igual a esto Y al list widget Le agregamos el elemento Texto Al botón conectar Le decimos al socket aquí Connect to host Y aquí le ponemos la IP Y el puerto El puerto va a ser 3333 Y la IP Va a ser la IP de esta máquina Que voy a averiguar Cual es IP config Y la IP que voy a usar Es la del adaptador LAN Wifi Esta es IPv4 Y aquí está La selecciono como la ven Y le doy Enter Para que se copie Y aquí la pego Y ya está El socket se conecta Y cuando recibas Texto Lo vas a ir agregando En la lista En el list widget Ya por último Le ponemos aquí Show Maximize Para que abarque Toda la pantalla Del celular O dispositivo móvil Y aquí Le ponemos Estilo fusión Vamos a Compilar y ejecutar Esto tiene que resultar Aquí adentro En este emulador Ah bueno Primero nos pregunta ¿En qué dispositivo? Pues en este emulador De aquí Ok Y aquí está Va a cargar aquí En el emulador Esto puede tardar un poco Pausar el video Muy bien La aplicación ya aparece Aquí donde la ven Todavía no le voy a dar Clic en conectar Porque no tenemos Un servidor Ahora Haremos la aplicación Para el servidor Esta aplicación Se va a llamar Server TCP Pero no es para Android Es para PC Pero no es para Android Aquí le ponemos Network Y acá 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 al final Le ponemos QMake CXX Flags Más igual Menos STD Igual GNU Más más once De una vez El estilo fusión Y acá Ponemos Un label Un botón Un line edit Aquí Voy a poner un spacer Por aquí Ponemos los layouts A este botón Le pongo Título Enviar Al line edit Le pongo texto Y al text label Le pongo Estado Desconectado Es el estado Vamos a dar clic derecho Go to slot Ahora aquí Vamos a poner Class Qtcp Server Y Class Qtcp Socket Qtcp Server Qtcp Socket Por acá Vamos a incluir Qtcp Server Qtcp Socket Aquí M Server Es igual a New Qtcp Server Y aquí El socket Es igual a Null Ptr Por lo pronto Conectamos El servidor Con la señal Qtcp Server New Connection Aquí Vamos a hacer M Socket Es igual a M Server Next Pending Connection Y el estado Lo vamos a poner En conectado Set Text Estado Conectado Acá Al final Ponemos No perdón Aquí al principio Si El socket Es Null Ptr Nos tenemos que retirar Pero si no es así Hacemos un Qtxt Stream Que lo tengo que incluir Aquí ponemos T M Socket Y aquí Hacemos La introducción Del texto Que se saca Del line Edit Y por último Limpiamos El flujo De datos Del socket Aquí Ponemos M Server Listen Qhost Address Any Y el puerto 33 33 Eso es todo Corremos El servidor Muy bien Este es el servidor Y esta es la aplicación Android Dice desconectado Entonces en Android Voy a dar clic en conectar Y aquí cambia el estado Por conectado Aquí voy a poner Hola Android Y le voy a dar enviar Y ahí carga El texto En el emulador Incluso aquí salió Dos veces Salió aquí Una, dos, tres Tres veces pegado Bueno así sucede Es que le llega muy rápido A veces Pero ahí está La aplicación Conectamos Un dispositivo Android Con la máquina Por el programa Servidor Con Qt Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!